Grupo de Oro Presenta Según datos proporcionados por Protección Civil de Michoacán, los reportes en explosiones ocasionados por fuga de gas LP reportados en la capital michoacana desde enero del 2014 a la fecha han sido 42, entre los que están contemplados los accidentes en industrias, casa habitación y en negocios comerciales. Ante este contexto, Protección Civil se ha visto en la constante tarea de regular las condiciones en las que se encuentran los abastecimientos gaseros ubicados en Morelia, en donde se evalúa el estado de los contenedores, que estos cuenten con salidas de emergencia, así como con el número de extintores necesarios para prevenir una ligera explosión provocada por fuga de gas. Muy bien, se llevan a cabo las inspecciones de verificación tanto en las plantas, las estaciones de carburación de gas LP. Todo esto va de acuerdo a la norma oficial mexicana, es la NOM 001 SESH, que es para las plantas de almacenamiento, en este caso la 03 y la 05, que son para estaciones de carburación. Ahí viene estipulado cuáles son los requisitos que debe cumplir la planta, como son salidas de emergencia, capacidad de extintores, sistemas de extinción de incendios, que cuenten con matachispas al interior de la planta, que las tomas, por ejemplo, de abastecimiento se encuentren en buenas condiciones, diferentes puntos a inspeccionar. En entrevista para Cuadratín, el director general de Protección Civil en el Estado, Nicolás Alfaro Carrillo, añadió que las instalaciones de los centros gaseros deben contar con una lejanía de entre 15 y 20 metros de un centro de concentración de gente, con la intención de que si se llega a presentar algún accidente, éste no ocasione pérdidas humanas. Una planta de almacenamiento tiene que estar alejada de cualquier tipo de construcción, son varios metros de distancia a partir de las tomas de los tanques. Por ejemplo, en el caso de pequeñas empresas que distribuyen gas a vehículos, son alrededor de 15 o 20 metros, me parece, desde la toma de los tanques hasta donde esté alguna concentración de gente. Entonces, son estaciones de carburación, en este caso plantas de almacenamiento varía de acuerdo a la cantidad de tanques y a la cantidad de litros. Entonces, dependiendo a eso, está qué distancia debe de haber hacia cualquier lugar de concentración de gente, unidades habitacionales, negocios, comercios, etc. Varía mucho de acuerdo a la capacidad de la planta. Al ser cuestionado sobre si la explosión de la pipa de gas en el Hospital Materno Infantil de la delegación Coajimalpa en la Ciudad de México ha alertado a la Protección Civil y Estatal, Nicolás Alfaro señaló que la mayoría de los hospitales existentes en la entidad están incorporados a un programa federal denominado Hospital Seguro, en el que de igual manera se evalúan las condiciones generales del Centro Médico para Prevención de cualquier accidente. El programa de prevención que se llama Hospital Seguro, el cual es un programa de orden federal, todas las instituciones de protección civil en los estados lo llevan a cabo y esto es inspeccionar todos los hospitales afiliados al programa, los IMSS, hospitales privados, para poder cumplir con condiciones de seguridad aceptables. En este programa se revisan desde la estructura, la ubicación, la construcción, las instalaciones eléctricas, las instalaciones de aprovechamiento de gas LP, son diferentes puntos los que cubren este programa de Hospital Seguro. Te puedo decir que Michoacán es pionero, estamos en los primeros lugares de este programa de Hospital Seguro en cumplimiento, entonces sí es algo que se lleva a cabo de manera rutinaria. Con imágenes de Roberto Zavala e información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratín.